hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 si la turcoglu y halil ibrahim ceihan pasaron una noche secreta entrada una afirmación que últimamente ha tenido eco en el mundo de las revistas revela el amor apasionado de los jóvenes talentos si la turcoglu y halil ibrahim ceihan protagonistas de la serie de televisión yurek kokmazi ahora tienen dificultades para ocultar su relación que mantuvieron en secreto durante mucho tiempo este encuentro secreto cuando ambos estaban en la cima de sus carreras es seguido con curiosidad por sus fans y miembros de la prensa el misterio detrás de la reunión la noche en que sila y halil se conocieron tuvo lugar en un apartado hotel de lujo en estambul según la información que recibimos de las fuentes la pareja acordó verse la noche anterior también llamaron la atención las fotografías y comentarios que compartieron en las redes sociales recientemente mientras que si la dijo las sorpresas de la vida pueden llegar en cualquier momento halil dijo algunos momentos nos pertenecen sólo a nosotros dos estas palabras dieron pistas sobre el rumbo de su relación información sobre la noche secreta la reunión que comenzó en el vestíbulo del hotel se trasladó posteriormente a un salón privado esta noche a la que asistieron sus amigos estuvo llena de conversaciones sinceras y risas el dúo compartió detalles importantes sobre la vida del otro mientras sila habló sobre los proyectos de su carrera musical halil habló sobre sus experiencias en el set de la serie más tarde esa noche supimos que tuvieron una cena especial en el restaurante del hotel y pasaron un tiempo en un ambiente romántico celos y acusaciones sin embargo se dice que detrás de esta historia de amor hay algunos celos y discusiones la relación de jalil ibrahim con su ex novia inquietó mucho así la al parecer si la se siente incómoda con que jalil se reúna con su ex novia se dice que jalil dijo todo lo relacionado con mi pasado quedó atrás ahora sólo estoy interesado en sila esta tensión entre los dos plantea dudas sobre si su relación progresará de manera saludable atención de los medios y reacciones de los fans también son muy interesantes los comentarios que se hicieron en las redes sociales tras el encuentro si bien los fanáticos apoyan que sila y jalil estén juntos algunos también cuestionan si esta relación es sostenible los amo mucho pero el pasado de jalil me preocupa dijeron los fanáticos lo que generó discusiones sobre esta relación mientras los medios continúan siguiendo cada movimiento de la pareja el futuro de su relación sigue siendo incierto conclusión el encuentro nocturno secreto de sila turcoglu y jalil ibrahim ceihan no es sólo una historia romántica sino que también revela la presión sobre las carreras y la vida privada de los jóvenes artistas es cuestión de curiosidad como se apoyarán mutuamente para mantener su amor la relación de la pareja afecta no sólo sus propias vidas sino también las emociones de sus fans quienes los aman esperan con gran curiosidad los futuros pasos de sila y jalil parece que esta historia llena de amor dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós